Escándalo desatado. Magali Medina lanza duras críticas contra Etel Pozo, tildándola de mosca muerta. La hurraca no se guarda nada al señalar las facilidades de la Pozo, recordándole que su vida de lujos y privilegios no es la realidad de todos los peruanos. Pero eso no es todo. Peluchín se suma a la polémica, cuestionando las habilidades intelectuales de Etel y llamándola sin cerebro. ¿Cómo reaccionó la hija de Gisela Valcarcel ante los contundentes ataques de Magali y Peluchín? ¿Rompió en llanto y se hizo la víctima? En nuestro siguiente video descubrirás todos los detalles de este escándalo. ¿Etel sigue siendo una mantenida por su madre? ¡Vamos a ello! Tras el impactante enfrentamiento mediático entre Etel Pozo y Nathalie Bertis, Rodrigo González no vaciló en compartir su punto de vista acerca de la controversia en el programa que co-conduce junto a Gigi Mitre. Los conductores no dudaron en ridiculizar la reacción de la conductora de América hoy ante la broma hecha por Nathalie Bertis. Cuando yo digo, si a la G la ven fuera de acá del show, la ven caminando por el malecón, le van a dar una moneda. Una moneda, ya, ¿acaso que soy un inteligente? La G va a decir, ¿cómo me dices eso? Me está dejando mal. Es una broma. Es una broma, jugando como Richie. Ahora, eso no es una broma. No, me pide disculpas. Eso no es una broma. Cuatro mentiras. Cuatro mentiras, cuatro trotro. Ella, no hay mega faspas. Qué mentirosa. Es un decir, como si se hubiese la pava que tú también lo compras. Según Peluchín, la actitud que Ethel ha tomado respecto a la broma de la modelo, nunca la acercará al público de la misma manera que lo hace la conocida ex chica reality. Pero ella, como quiere hacerse la pobrecita, quiere hacerse la humilde, la austera, porque piensa que eso la va a acercar más a la gente, no se ha dado cuenta que haciéndote la nada vas a llegar nunca, de verdad, al corazón de las personas, sino siendo tú misma. Hay que ser auténtico. Eso es el tema, ser genuino, ser auténtico. También criticó fuertemente la forma en que la hija de Gisela Valcarcel defendió su punto de vista, comparándola directamente con alguien que no tiene argumentos sólidos ni coherentes. Tú te das cuenta ahí, el nivel de discusión de Ethel, cuando se sale de personajes, o sea, mejor dicho, cuando es realmente ella, es como de una colegiala descelebrada, ¿no? ¿Y por qué no le dijiste a Yannet y a Brunela y al otro y al otro? Solamente a mí. O sea, como decir, oye, ¿por qué me demandan? A mí no demandas a Rodrigo, ¿ah? ¿Por qué, ah? O sea, qué fuerte. Ya te está apareciendo, ya saben. El programa de Peluchín no ha sido el único que se ha involucrado en la polémica generada por las conductoras de América TV. Magali Medina no dudó en iniciar su programa abordando esta polémica. ¿Qué le pasó? Bueno, de Ethel a mí no me asombra nada, porque esta chiquita siempre pregona una cosa y hace otra. Es una de las mujeres más extrañas en la televisión y en ese programa todas son, para mí, falsas. Todas son unas falsetes, todas ponen una personalidad que no es la de ella, que no las tienen, que no son auténticas. Medina especuló que la invitación de Yako Eskenazi a su programa podría haber sido la razón por la cual Ethel se distanció de la pareja. Y casualmente, Yako Eskenazi, que nunca había venido a este canal, que nunca lo había visitado porque él formó parte de América Televisión durante los últimos años, entonces viene acá a mi programa el día jueves. Habla con nosotros, que además ni siquiera como parte de la conversación estuvo Ethel. Pero resulta que, oh casualidad, este fin de semana salió ella de pronto a bronquearse con Nathalie en sus redes sociales. Además, resaltó que la reacción de la hija de Gisela Valcárcel ante una simple broma que le jugaron en el programa Estás en Todas fue completamente desproporcionada, convirtiendo el incidente en un verdadero drama. La mosca muerta, Ethel, ¿no? Lo creó todo un melodrama, un melodrama turco con mezcla de mexicana y venezolana. Un melodrama porque solo le faltaron las lágrimas para corolar toda esta historia en su programa. Pero realmente es patético el espectáculo que ella ha dado. Luego, la urraca enfatizó que ciertas personas carecen de la autoridad moral necesaria para emitir críticas. Esto se evidenció cuando Ethel señaló el viaje de Nathalie Bertis y Jaco Eskenazi a Disney, resaltando el gasto de 115 dólares en un pase rápido. Que hay personas que no tienen autoridad moral en lo absoluto para criticar a otra. Resulta que ahora y es la pobrecita que, ay, por favor, ¿por qué Nathalie se va a Disney? Y gasta 115 dólares en un pase que le permite entrar más rápido y no hacer cola. Esa no es la realidad de todos los peruanos. No, como tampoco es la realidad de todos los peruanos tener una madre llamada Gisela Valcárcel y haber nacido en Cuna de Oro y haber crecido en Cuna de Oro. Magali Medina también destacó la notoria diferencia entre los inicios televisivos de Ethel Pozo y los de su madre, Gisela Valcárcel. Gisela Valcárcel se inició de abajo. Ella no tuvo una niñez llena de lujos ni de privilegios como sí lo tuvo Ethel. Porque a ella sí le ha costado llegar a donde está. A Ethel se lo han dado todo masticadito. A Ethel el programa se lo han regalado porque es la hija de quien es. Porque de lo contrario creo que ningún productor con dos dedos de frente lo hubiera elegido para conducir un programa. Además, cuestionó las declaraciones de Pozo al señalar que no representaban la realidad de muchos peruanos quienes no podrían permitirse el lujo de pagar un boleto para visitar Disney mientras ella misma emitía su opinión desde la comodidad de su yate en Naplo. Claro, ella hablando desde el yate de su madre en Naplo, ¿no?, criticando a Nathalie. Y te quiero decir, Ethel, esa no es la realidad de todos los peruanos. Tener una casa en Naplo con muelle propio no es la realidad de todos los peruanos. Y que no me vengas a darte golpes de pecho porque primero hay que mirar en casa. Un aspecto que ha captado la atención es la decisión de Ethel Pozo, quien durante una transmisión en vivo sorprendió a todos al abrir un espacio para el diálogo y la reconciliación con sus críticos principales, como Rodrigo González y Magali Medina. Yo no salgo a aclarar ni a Magali todos los días, ni a Rodrigo ni a Gigi porque respeto su trabajo y porque finalmente muchas veces cuando crean me veo algo y digo, obvio, es totalmente falso. Espero el momento en el cual pueda sentarme, quizás, no lo sé, quizás nunca se dé, con ellos a decirles, oye, dijiste eso y esto no fue verdad. Oye, pensé esto, yo no contrato a nadie en el programa, yo no marco la pauta, yo no edito, yo hago mi trabajo. La presentadora mencionó que no le afecta que personas externas emitan opiniones sobre ella, ya que no las conocen personalmente. Sin embargo, sí le duele cuando personas cercanas a ella difunden información que no corresponde con la realidad. Muestran una parte, pero finalmente no conocen la otra. Entonces no puedo decir, oye, estás mintiendo y conoces este lado. No me conocen, pero la gente que sí me conoce, sí me duele genuinamente que digan una cosa que no es. En el mismo sentido, Ethel aprovechó la oportunidad para aclarar cualquier malentendido pendiente con Nathalie Bertis y Jaco Eskenazi. Como se recuerda, la conductora de América Hoy hizo público que su relación de amistad con Jaco y Nathalie había acabado. ¿Has podido conversar con Jaco por lo que dijiste al inicio? Sí, sí, él me llamó ayer, hemos terminado la amistad, pero nosotros en seis años jamás tuvimos ningún problema. Pero yo como le dije a Jaco, ¿salió Nathalie a hablarle al Facu Randa? ¿Salió Nathalie a decirle algo a Yanet Barbosa, a Brunella Horna? No, la única sorprendida dice ella soy yo, entonces la casa de Brunella, la casa de Yanet. Pero yo te digo algo, Ethel. Tiento que hay algo contrario. Sin embargo, en cuestión de horas, Pozo decidió aclarar su postura respecto a su relación con Jaco Eskenazi. La presentadora sorprendió al afirmar que aún mantenía su amistad con el ex integrante de Esto es Guerra. Jaco y yo hemos conversado efectivamente el día de ayer, no ha sido la mejor conversación que hayamos tenido en estos seis años, pero repito, nunca tuvimos un problema. Y si lo estoy diciendo públicamente, respondiendo, es porque también toda persona llega en un momento a un límite de decir, oye, ya paren, porque, claro, para algunos ahorita dicen, pero no lo hubieras respondido, lo hubieras tomado, Ethel, como una broma. Pero si no respondo, los comentarios son, ves, te sacó el fresco, ella te conoce y ella te está diciendo que estás mintiendo, que eres hipócrita. Si respondo, ay, ¿por qué respondes? No obstante, reconoció que el tema en discusión había provocado una conversación tensa entre ambos durante la noche del domingo. Finalmente, por eso yo le digo a la gente en privado, eso no es lo importante, lo importante es decir la verdad para mí. Y la verdad es una. Nada de lo que se dijo en el programa en vivo fue verdad. Y ya, y no pasa nada, y así uno va conociendo mejor a las personas, quizás es un malentendido, no lo sé, pero hubieron cosas que a mí no me gustaron y no me dejaban mal, no me dejaban bien parada a mí. Según la conductora, las palabras de Natalie insinuaban que ella estaba mintiendo. Además, mencionó que su emoción se debía a su anhelo de conocer la casa del futbolista, un deseo que al parecer anhelaba desde hace mucho tiempo. Me dejaba como alguien que mentía y es mi trabajo animar un programa. Repito, no puedo ir a una entrevista apática, desganada y genuinamente me hacía ilusión conocer la casa, que ya había visto una entrevista con Joaquín Pinedo, que ya había visto una entrevista con Natalie Bertis y que ya se sabe que hay todo un búnker ahí. Al final, reiteró que los seis años de amistad que tenía con Jaco Eskenazi no se han visto afectados y que no lo estarán. Igual los seis años de amistad no se borran, nada, esas cosas quedan. En conclusión, el enfrentamiento entre Etel Pozo y Natalie Bertis ha desatado una verdadera tormenta mediática en la farándula peruana. Desde las críticas de Rodrigo González y Magali Medina, hasta los altibajos de la amistad entre Etel Pozo y Jaco Eskenazi, cada capítulo de este drama ha mantenido a la audiencia en intriga. ¿Crees que esta polémica solo sea por rating? ¿Qué piensas de que Etel quiera confrontarse con Magali y Peluchín? Deja tu comentario en nuestro video. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.